Inevitablemente Desesperadamente intenté esconder que algo me sucedía Pero fue imposible lo de buen actor, tú no me lo creías Y no lo pude evitar De ti me fui a enamorar Mujer roida Y es que sé muy bien que tú ya tienes sueños Y es mi mejor amigo Yo no le puedo fallar Te quiero a escondida No sé cómo evitar sentirte mía Cómo decirle a él que ahora en mi vida es a ti Aquel, aquel amo sin querer Oh, no A quien amo sin querer ¿Por qué? Oh, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Días que se murieron, que tú ya tienes sueño Es mi mejor amigo Yo no le puedo fallar Te quiero a escondidas No sé cómo evitar sentirte mía Como decirle a él que ahora en mi vida es a ti A quién, a quién amo sin querer Oh no, a quién amo sin querer because of this day So So